Y bueno, estamos aquí reunidos, celebrando el cumpleaños de Amanda. Muy lindo lo estamos pasando, muy bueno todo. Y más que nada, desearle que la pase excelente, que vengan muchos años más. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias. No sé por qué las gracias, pero bueno, gracias. Queda bien, se sembran los días.